Un killer con ping alto le beneficia, eso es lo que te estoy diciendo, entonces, se pone en ping alto ¡Tío! ¡No, no, no! ¡Cómprate un router, hijo de puta! ¡Cómprate un puto router! ¡Cómprate un router! Mira, dame otra vez Me niego a jugar hasta que tengo que irse un router A ver ¡Ara! ¡Ara! ¡Jos!